¿Qué flaco? ¿Por qué? ¡Sos! ¡No lo entiendes! ¡Son ni caranéteros! ¡Ellos eran gays! ¡Yo sé! ¡Yo te amaba! ¡Yo te amaba! ¡Y ese imbécil! ¡Es imbécil era el negro! ¡No! ¡Ay, tu mejor amigo! ¡Y los mejores amigos se dicen unichamente! ¡Sí! ¡Te dije que no te instalaras TikTok! Escúchame bien, pedazo de Down. A mí solo me gusta la concha, no la pija. ¿Está claro? ¡Sos un pete! ¡Ah, bueno! ¡Anda repigada, ¿no? ¡A mí nadie me prohíbe las tetas! ¡Ahora serás mirequito, kawaii! ¡Eso, Tilly! ¡Si Sonic no es el amigo de Tails! ¡Sonic es puta!